Cuéntame un poquito, ¿qué estuvieron realizando esta tarde con los chicos del Jardincito? Bueno, primero nos planteamos un tema que era para pintar a la Semana de los Jardines, pintar un mural con los chicos. Y después nosotros le dimos la idea a la señorita y la señorita le dio la idea a la maeta de los jardines. Y bueno, acá estamos pintando. ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo se organizaron para el trabajo? La señorita nos manda de partes a los chicos y nosotros los hacemos pintar. Y después le tocamos un poco lo que hacen ellos. ¿Serían como los tutores? Sí, algo así. ¿En qué cosas están? ¿En los detalles? ¿En que no se manchen? ¿Cómo los ayudan? En la idea de la pieza, porque tienen muchos problemas con la pintura, que cargan mucho y se chorre. Esto surge a partir del Club de Niños Pintores, ¿no es cierto? Sí. Bien, ¿y qué otras actividades estuvieron haciendo este año desde el club? Bueno, hicimos los textos, luego pintamos murales. Murales. Bien, es una forma de expresarse artísticamente. ¿A ustedes les gusta? Sí.